Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes que ella encontró y que ella leyó. Llamé a mi viejo amigo Gilles González García y me dijo que tenía que ir al hospital Posada y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Carmen Barbieri es diagnosticada COVID positivo. Bueno, Guillermo Franchella dio positivo de COVID-19. Quien dio positivo es Julián Weich. El PSR de Alberto Fernández dio positivo. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis. La Argentina supera las 100.000 personas muertas en medio de la pandemia. Las escuelas vuelven a abrir sus puertas el lunes. ¿Por qué tiene ojito celeste y nos va a robar? ¡Te robó! Bien, vuelven los vuelos de cabotaje. La pregunta es cómo. Levantamos la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre. Griten conmigo 28 años después. Gracias Dios. Gracias Diego. Gracias Messi. Sí, el fútbol, el fútbol te devuelve lo que nos han regalado en estos últimos años. Presencialidad en los estadios de fútbol. Boca es el campeón de la Copa. Diego Maradona, el nuevo título para Boca. Busparida, penal. Título, trofeo de campeones para River. Lo gana River 3 a 0. El beat, amigo. El beat. El beat a la soltó y sonó cabrón. Busse de leche. Ah. Argentino, busse de leche. Careta con Feynman. A, B, C, E, E. El ritmo siempre se marchó. Bueno señores, muchísima expectativa obviamente. Voto a voto en la provincia de Buenos Aires. Voto a voto en la ciudad de Buenos Aires. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Es realmente una pieza imperdible el escrito de Cristina. La coalición de gobierno liderada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sufrió un duro revés en las urnas. Por eso les pido que el próximo miércoles tenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. En Argentina el apetito por dólares ha empujado las cotizaciones de la moneda estadounidense a nuevos niveles récord. Por favor, no usate de mí. Yo soy un rey de un mundo perdido. No te entiendo nada porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos.